Bueno, hablaste del proyecto Kratia, ¿no? Y vamos a hablar con los protagonistas. Están del otro lado, vía Zoom con nosotros, Axel Wismert, Diego Morado y también Mateo Bocio. Bienvenidos a los tres. Y felicitaciones porque son los ganadores. ¿Cómo les va? Muchas gracias. Bueno, arranco con el que guste, pero en primera instancia lo que queremos saber es de qué se trata Kratia. Que nos cuenten para qué nos puede servir. Hola, Axel. Bueno, Kratia es un sistema de votación web, como ya dijeron, dedicado a las elecciones. La idea es que se pueda votar vía web, vía una página web, candidatos, propuestas, leyes, en realidad cualquier tipo de cosa, en un contexto en que se necesita más seguridad. La idea surge de que no encontramos alternativas de voto electrónico que fueran confiables. Hoy en día el voto electrónico está sumamente disputado y mediante esta nueva tecnología blockchain planteamos una solución que puede ser mucho más confiable, mucho más auditable y que permitirá que se pueda llevar a cabo esta votación virtual. ¿Y en qué se diferenciaría entonces del voto electrónico tal como lo conocemos? La diferencia es la tecnología de base, que es la tecnología blockchain que estamos aplicando. Esta tecnología es muy conocida por las criptomonedas, Bitcoin, que si bien no le dan una buena fama, pero la tecnología de base ha probado ser increíblemente resistente, no ha sido rota nunca. Por lo tanto, guardar información, consultar información en esa red es sumamente confiable e increíblemente protegido. Y ese es el diferencial que aportamos. Y les pregunto también, en el proceso, ¿no? ¿Se han encontrado con algún tipo de resistencias? También lo decías recién perfectamente, ¿no? Que hay algunas resistencias alrededor del mundo por la poca seguridad que en algunos casos puede prometer el sistema. La mayor resistencia que hemos encontrado por el momento es justamente lo que piensa la gente. Hay una mala fama a veces alrededor de las criptomonedas y también blockchain es un territorio totalmente desconocido y la reacción natural es desconfiada. Es lo que siempre trabajamos, pero mayormente hablando, mostrando nuestra idea, siempre se ha resuelto. O sea, ¿ven más la resistencia por el lado de la mala fama y las criptomonedas que del voto electrónico en sí mismo? Sí, sí, sí. Y esto podría utilizarse también, no solamente para elecciones en los países, sino otro tipo de elecciones también, ¿no? En otros niveles, quiero decir. Justamente ahora no nos estamos enfocando en elecciones de gran escala, sino estamos trabajando con pequeñas organizaciones, como colegios o universidades y trabajando en ese tipo de votaciones. ¿Y en la práctica cómo funciona? En la práctica, como perspectiva de un usuario, es como una red social, uno se tendría que loguear, no es una red social, aclaro, pero es simplemente loguearse, vincularse a una elección que está en curso, uno ahí podrá conocer todos los candidatos y luego de eso, llega un momento de la votación, puede seleccionar de forma web los candidatos que prefiera, envía el voto y recibe un comprobante. Luego de eso, queda expuesto de forma públicamente los resultados del voto. Pero hay algún tipo de... A ver, tengo dos preguntas, por un lado. Con respecto al voto, ¿es traqueable o tiene el secretismo necesario? Quiero decir, ¿en algún punto del sistema es posible saber quién votó qué? Es un tema muy interesante. Hay precaución de seguridad para verificar que no se haga ningún fraude, pero está ese secreto del voto. Nadie puede conocer qué persona votó a qué candidato. Simultáneamente, uno puede saber quiénes votaron, como una votación tradicional, y se puede saber los votos que se emitieron y saber que no han sido fraudulentos. Y para ingresar, ¿tiene algún sistema de validación de identidad o cómo generan un padrón de aquellos que pueden estar permitidos para votar? Exactamente. Le dejo a algunos de mis compañeros, si quieren. Sí, la idea es que responda el que quiera. Si querés, comento yo, Axel. Nosotros, en uno de los módulos de administración, le permitimos, bueno, a los que gestionan esta elección, cargar un padrón con todo el listado de votantes. Este listado tiene un número telefónico o un mail, que es lo que se usa para verificar la identidad de este votante. Entonces, en el momento de ingresar al sistema, se le envía un código que tiene que ingresar para, bueno, entrar al sistema y recién ahí poder votar. Bien. Me queda Mateo, si no me equivoco, sin hablar. Sí, sí, Mateo, Mateo. A quien me falta, le quiero preguntar esto. ¿Cómo viene, cuál es la perspectiva, bueno, habiendo ganado, ya tienen posibilidad o algún comprador, tienen interesados? Sí, estamos en eso. Estamos conversando, trabajando con un primer cliente, que no lo vamos a mencionar todavía porque no hay nada cerrado, pero sí, estamos trabajando, si todo sale bien este año, vamos a hacer la primera elección con gratis. Bueno, espectacular. Axel, Mateo, también Diego, los felicito y muchos éxitos, ¿no? Que salga, que cierre en este primer cliente, no lo contemos así, no sé qué más. Mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias.